Esto vale de su opo y lucros, todo va a su niece O quita pox a los ojos, a ti la mano a ti se cena y lima pa dos Claro, ¿y esa sabe? Oye, mi malo creí de le- ¡Aplázole! ¡Saname, soy un poco sodi-paz ya! ¡Posea las las dos, no! ¡Ay, acelerarse mi reyo, bueno! ¡Ah, mamá, te quiste, ¿eh? ¡Ah, mamá, te quiste esa! ¡Oh, ti, ¿napó que se viene? Oye, javi o lobo, a eso no oí si me le trae a los seregros